¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana, y muchas gracias por mi flor. Eberto se ha portado muy bien el día de hoy, me parece muy bien. ¿Cómo está mi justiciera? Ay, muy bien, muy contenta, mira qué flor. Para deshojar la margarita, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Hoy nos hizo falta, Vero, muchos saludos, Vero por allá, que tuvo un pequeño contratiempo, pero esperemos que todo se solucione muy pronto. Y si no me avisas, eh, Vero, me avisa, si no se soluciona, voy con el palo de amasar, ya sabes. Y que se soluciona, porque se soluciona. Oiga, y no va a saludar a todas nuestras mujeres. Ay, mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera, punto. Oiga, y ya de una vez que está a cuadro, está muy bien acompañada. Ay, claro, ¿qué tal, eh? Sí, ¿qué tal, eh? Con un chico muy guapetón. Así es. Con los ojos maravillosos. No sé qué color de ojos tan lindo tiene. Creo que no se alcanza a ver bien a cuadro, pero tiene un color como miel a mi lado, súper lindo. Muy de mi tierra. Me costó un poco traerlo para acá, ¿eh? Le cortó un poco. Sí, así. Le dije que yo no muerdo, ¿verdad? Aunque tenga el punto G por delante. Ay. También lo tengo aquí, mira. La miel lo tengo delante. También lo tengo por atrás. Oigan, pero déjame decir, déjame saludarlo. Él es Danilo, Danilo Mancini. Ajá. Muchas gracias, Danilo, por estar con nosotros. Él es director, este, de, no, subdirector. No, Relaciones Públicas. Relaciones Públicas de la Fundación Ellen West. Así es. Y por acá quiero saludar al doctor Adalberto Levy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Este, también es, forma parte de la Fundación. Así es, y subdirector de la Fundación. Subdirector de la Fundación, así es, Ellen West. Ellen West. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a usted por la invitación. Al contrario, es un honor para nosotras tenerlos a los dos. Oigan, y bueno, yo quiero, este, platicarles que vamos a hablar hoy de desórdenes, este, alimenticios. Que aquí, mi, mi querido doctor me dice, trastornos alimentarios. De la alimentación. De la alimentación. Para no meternos en este tema de alimenticios, alimentarios, es correctamente, ¿se dice de las dos maneras? Sí, está perfectamente de las dos formas. Ok, porque aquí, mi justiciere y yo tenemos un poco la duda de alimenticios, alimentarios, ¿cómo era el tema? Quizás el más coloquial es alimenticios. Alimenticios. ¿Verdad? El más con el otro es un poquito, es otro. Más técnico. Más técnico. Exactamente. Sí, 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 sí. Y bueno, pues. Otro tiempo. Pero, este, ahorita que ya, ya empezamos con nuestro tema, porque finalmente elegimos, mi justiciere y yo, tratar este tema a partir de el programa pasado. Así es, sí, hablamos. Sí, hablamos un poco de todas estas nuevas corrientes, si saben de los, este, orgánicos, pero los, este, macrobióticos, pero, ¿no? Y entonces tenemos muchas dudas al respecto, porque finalmente hay muchos pros, pero muchos contras, ¿no? Respecto a estas maneras de alimentarse, que de pronto dicen, no a la carne, pero sí a la verdura, pero no a la fruta, pero, ¿no? Y, este, y pues de pronto provocan trastornos fuertes en la alimentación y de pronto hay gente que no está bien informada y provocan cosas que no deberían de provocar, este, en el cuerpo humano, porque dejan de comer alimentos que finalmente el cuerpo muchas veces necesita. Es que en realidad todos tienen que ser, yo, yo pienso que es, eso de que ahora me voy por la carne y después por la grasa y después por los panes y eso, o sea, yo creo que si se tiene, como hablábamos el otro día, un conjunto de cosas bien balanceadas, el cuerpo necesita de todo. Claro. Estamos preparados y somos carnívoros, no tendríamos dientes. Claro. Y, y, precisamente, para todas estas dudas, aquí tenemos, este, a nuestro doctor, que nos va a platicar un poco, acerca de todos estos trastornos de la alimentación. Y yo quiero empezar, ahora sí que por el principio, ¿qué es un trastorno de la alimentación? Bueno, es un trastorno que se caracteriza por centrarse como síntoma en la cuestión de alimentación, ingestión o no ingestión de alimentos, o bien esta ingestión desmedida. Se habla de llenar un vacío irrellenable, tanto en anorexia como en bulimia, como en, como en trastorno por atacón o comer compulsivo. Este, y ustedes estaban hablando, bueno, la idea es esa justamente, pero se trata en realidad de un problema mental. Ok. O sea, el problema es más bien psíquico y lo que aparece como síntoma es justamente esa forma particular, con frecuencia desmedida, con frecuencia peligrosa, de ingerir o no ingerir alimentos. La anorexia implica no ingerir, o sea, comer, anorexia es básicamente no comer. Este, la bulimia implica comer desmesuradamente. Bulimia significa literalmente hambre de buey, o sea, un vacío irrellenable. Ajá. Y el trastorno por atacón también implica un antojo desmedido por comer en cualquier momento, en grandes cantidades y a gran velocidad. Entonces, finalmente, quiero entender, son tres los, como los problemas principales, o los tres principales trastornos. Sí, y hay un cuarto, anorexia, bulimia, trastorno por atacón, hay un cuarto que recibe el nombre de trastorno de alimentación no especificado, y se conoce por sus siglas TANE, que constituiría un trastorno en el cual no queda claramente definida la condición anoréxica o la condición bulímica. O sea, puede variar de un lado a otro. ¿Una combinación? ¿Una combinación? Pues con frecuencia, más que haber combinación, lo que suele haber es antecedente. Puede haber una bulimia previa a una anorexia, una anorexia previa a una bulimia. Y todo eso tiene que ver con muchos factores que no son solamente el problema de alimentación. Factores que, bueno, de hecho, para que haya un trastorno de alimentación hay tres raíces fundamentales. Una raíz es la raíz social, con la venta publicitaria de un modelo de belleza que es en realidad enfermizo, de extrema delgadez. También en el ámbito social, el contexto en que se desarrollan las futuras o presentes, digamos, personas con anorexia o con bulimia. Prefiero decir con anorexia y con bulimia y no anorexicas o bulímicas para que no sea el trastorno lo que las defina. Exactamente. En esos casos hay un contexto social, amigas, compañeras, primas, compañeras de trabajo, compañeras de estudio, que están en la misma situación, sometidas al mismo bombardeo publicitario y que también tienden a la extrema delgadez. La segunda raíz es la raíz familiar, la relación de la familia, tanto la nuclear como la extensa, con la delgadez, con la gordura, con la alimentación. Y por último, la tercera raíz es la raíz personal, la forma en que cada sujeto asume esas influencias. Un poco empezando con la primera raíz, ¿no?, de todo este bombardeo de las modelos y los espectaculares y todo esto, que, digo, me parece que es un poco el tema del subconsciente que desde pequeña te están metiendo toda esta cosa. Y cada vez es más, ¿cierto? Como, yo me acuerdo que cuando yo era niña el tema de las modelos... No hace mucho. No, no hace mucho, pero las modelos de 30, 40 kilos no existían, ¿no? Ahora es como que últimamente se ha dado este tema de, tienen que estar súper delgadas las actrices, las modelos, entonces es como, tienen las niñas o tienden a seguir esta línea. Eso comenzó en un cierto momento. Ajá. Y a partir de ese momento continuó, casi diría yo hasta ahora, porque en este momento hay un movimiento en varios países que tienden a modelos que no sean hiperdelgadas. Sí, de hecho... Sí, nos vamos a ir al otro extremo ahora. Sí, sí, he visto una... Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Sí nos vamos... O sea, el tema es que nos vamos a los extremos. Claro. ¿Sí? Ahora, yo vi esto que dice el doctor, lo vi el otro día. Ahora resulta que son así. O sea, sí. Muy voluptuosas. O sea, no hay un término medio. No, no solamente, también existe efectivamente el término medio. Hay países que exigen cierto nivel de masa corporal para que una modelo sea modelo. En ese caso se elude la extrema delgadez, pero se va a una situación de modelos, digamos así, reales. Porque el extrema delgadez... Sí, de mujeres reales, por supuesto. Mujeres reales, exactamente. Sanas, ¿no? Que están equilibradas. Claro, justo... Hay un movimiento en España, por ejemplo, así. España, en Francia, en Francia creo que el semestre pasado dictaminó el mismo gobierno que tenían que tener un porcentaje del 14%, que es bastante razonable. O sea, España lo ha logrado con el pacto social. ¿14% de grasa? De grasa. De masa corporal. De índice de masa corporal. Masa corporal, ¿no? ¿14% está seguro que es 14%? De grasa. De grasa. Sí, de grasa. Ok, ok. España ha hecho lo suyo también, con el pacto social. Ok. Y pues bueno, lo que tú dices es un poco ahora como la modelo curvy, ¿no? Sí, porque sí es cierto, ¿eh? Sí, vi el otro día y dije, bueno, ya nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Donde son como... Bueno, como de la época de los 50 o de los 30 y tantos, 50, que así las cinturitas... Pero un poco más, ¿eh? De pronto se... Pero es curioso. No nos diga la edad. No, 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 no. Pero eso es curioso, ¿no? Cómo ha avanzado la estética en la mujer. O sea, el cuerpo, cómo ha cambiado tanto en tan poco tiempo. O sea, de los 50, 60, los 70 se empezó como a adelgazar, los 80, los 90, ahí es cuando hay el quiebre y posteriormente ahora, ¿no? Y es porque justo la moda siempre ha tratado como de, dentro de sus mensajes y códigos, de hablar de igualdad en algún punto. Ajá, ajá. Y en este momento, en los 90, se empezó a hablar de igualdad sexual. Ok. Entonces se trató como de desfeminizar a la mujer, ¿no? De que... de perder las curvas. De que perdiera como todo esto. Sin embargo, hay que entender hasta qué punto un mensaje puede ser dañino o hasta qué punto puede ser benéfico, ¿no? El mensaje puede ser un mensaje padre, en teoría, pero estamos viendo que la práctica no lo está haciendo. Tienes razón, porque inclusive en el cine de los 90, de pronto sí aparecía mucho la imagen de la mujer como delgadita, como sin pechos, pero sin caderas, ¿no? Un poquito más masculinizadas, ¿no? Claro, más masculinizadas. Que podría ser un tema de niño, niña, niña, niño. Ajá. ¿No? Como todos iguales, el pelo corto, todo esto. Sí, sí. Claro, tienes razón con esto. Y entonces a partir de ahí es que empieza esta moda de la delgadita, de ese extremo. Claro, pero se va llevando como extremos que no son para nada sanos, ¿no? Claro. Entonces... Que inclusive llevan a la muerte. Puede llegar a la muerte. Eso tiene que ver todo con el tema psicológico, ¿no? Sí, y además con el tema físico, por supuesto. Cuando pasa al registro de lo biológico, ahí se producen los problemas. Y efectivamente, tanto la anorexia como la bulimia son enfermedades mortales. Claro. Razón por la cual estamos peleando desde hace mucho tiempo, porque se declare, todavía no sucedió, problema de salud pública. Sí, hay mucha... Perdón que les interrumpa. Yo hay mucha... Yo pienso que hay mucho desconocimiento, sobre todo de las mamás. Por supuesto. En las chicas que tienen entre 15, 16, 16... Eso me toca vivirlo, ¿eh? 16, 17 años. Cuando la mamá no se está dando cuenta que la niña come y con permiso se va al baño. Claro. ¿No? Entonces, no están advirtiendo que es una cosa recurrente. Que están... Que van a comer y que la niña dice con permiso al baño. O sea, no toman en cuenta, dices, bueno, a ver, cada vez que va a comer o que comemos, al rato va al baño. O sea, no hay una observación. Entonces, pasa el tiempo y vienen graves problemas, ¿eh? Gravísimos problemas. Y yo quiero, antes de irnos a un corte y regresamos con esto, quiero hacer una observación, porque me parece muy extraño. Tengo varias amigas, ¿no? Y conocidas que de pronto cuando los niños son chiquitos, y usted me dirá si es cierto o no, me dirán. Este, de pronto es como el tema de darles dulces y la comida y que coman bien y que se pongan gorditos y que... Es como un bombardeo impresionante. Pero entonces llegan a cierta edad, sobre todo las niñas, 13, 12 años por ahí, y entonces la mamá ya dice, ups, se me pasó la mano y entonces las empiezan a poner al revés. Y entonces es un descontrol para las niñas, porque de pronto a los 6, 7 años será, y cómprate la papita, pero entonces te llevo al helado, pero entonces vamos a la crepa y a la dona. Y de pronto, ahora, después de 5 años es todo lo contrario. ¿Cierto? A las niñas y a los niños les sucede y efectivamente suele haber como antecedente de la anorexia una obesidad infantil. Ok, claro. Es muy frecuente que ese sea antecedente. Y claro, por supuesto, otros problemas que van vinculados con esto, como por ejemplo el bullying. Claro. Las chicas y los chicos son molestados por sobrepeso en las escuelas. Ok, pues vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con esto del bullying en contra del exceso de peso o el sobrepeso y también al revés, ¿no? Porque también a los muy delgados también de pronto son, este, este, claro, se vuelven buleados y tal. Pero las, sus teléfonos, este, doctor, por si se quieren comunicar con usted. Los teléfonos son los de la fundación 5812-0870 o 5812-0877 y hay un teléfono celular con el cual pueden comunicarse conmigo que es el 5551002943. ¿Y las redes sociales de la fundación? En Facebook es Ellen West MX y en Twitter también. Ok. Arroba Ellen West. Y nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba Enamoradas TV. Ya regresamos con mucho más de los desórdenes en la alimentación. No se vayan. Locas Enamoradas. 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Locas enamoradas Oigan pues que bueno que sigue Con nosotras porque Continuamos aquí con el doctor Adalberto Levy es psicoanalista subdirector De la fundación Ellen West Y nos estaba Bueno yo le estaba preguntando ahorita fuera del aire Que es lo que influye más En estos trastornos O para que estos trastornos crezcan Puede ser como lo mencionaba Es el entorno Familiar o El entorno social Social o todo este bombardeo Que es lo más fuerte Que lo que puede enganchar más a una persona Para tener algún desorden Pues lo que hay que tener en cuenta Es que esto influye cuando hay cierto nivel De predisposición En consecuencia yo diría que todo Todo influye El bombardeo publicitario evidentemente Bueno por algo existe Y por algo Existe como medio Eficaz De ventas Se vende la imagen De una mujer de extrema delgadez O de un hombre musculoso Porque está también El otro trastorno Que es la llamada Vigorexia Que Bueno que se ofrecen Como modelos de belleza Pero si hay predisposición Eso influye en forma Radical y terminante Preguntaba también Si El bullying Influye Por supuesto Claro Bueno el bullying Que yo prefiero llamarlo Por el nombre en español Que es Acoso escolar Ok Lo siento Me detuve No se preocupa Es que aquí Tenemos un fantasma Pero seguimos con el Con el acoso Usted no se preocupe Aquí nos prenden Y nos apagan Como les da la gana Bueno Pensé que se había acabado Totalmente No 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 Aquí Aquí esto Seguimos al aire Te olvidaron pagar la luz Claro Hay que me pasen La cuenta de luz Se crean Bueno Decía que Efectivamente El acoso escolar Es efectivamente Determinante Claro Para que una persona Quiera no ser acosada Quiera ser aceptada Quiera este Una persona Digamos Una niña Un niño Porque eso sucede En ambos En ambos sexos Y de hecho Bueno Aún cuando hay un predominio Muy grande De la mujer En el trastorno de alimentación También existe En los hombres Y bastante Importantemente Claro Hay una relación 80-20 Más o menos Por ciento Ok De modo que Efectivamente Estamos hablando De un problema Social No un problema Femenino O un problema masculino Es un problema social Si todo eso Influye Y cuando Los factores Se conjuntan Entonces Ocurre algo Que tiene que ser Abordado En forma multidimensional También Ok De hecho Nosotros lo abordamos En nuestra clínica Bajo el punto De vista psicológico El punto de vista Médico Y el punto de vista Nutricional Los tres intervienen Y los tres tienen Que intervenir Ok Pero es un trabajo En equipo Eso Es un trabajo En equipo Porque O sea Para que pueda mejorar Su sistema alimenticio Pues tiene que ver La parte psicológica De saber cuál es el motivo Por lo cual está así O sea No es un motivo Nada más superficial Y a veces Algo que viene Familiarmente Totalmente Totalmente A través De generación De generación Por supuesto Sí Es muy frecuente Que pacientes Con trastorno de alimentación Tengan padres Con trastorno de alimentación Con antecedentes Eventualmente abuelos también Los abuelos un poco menos Porque como bien decía Danielo Es una cuestión generacional Claro Oye Daniel Perdón No, no, no Estamos en este momento En esa situación Y en esta generación No, y aparte Como decía Danielo Como que ha habido un boom A partir de los noventas Hasta ahorita De todo este tema De ser muy delgados Y estar súper bien Y los músculos Y la delgadez Sí, hay como un desfase ¿No? Un desfase Con uno mismo Digamos De no saber Hacia dónde va Quién soy Cómo soy Hacia dónde voy Qué es lo que quiero Y de no aceptación De no aceptarte Lo que eres Y cómo eres Pero es justo también Por lo que decía el doctor ¿No? Hay modelos de belleza Que se convierten En dinero Para muchas empresas Claro O sea, ya no solamente Es una cuestión De que la moda Te vende una talla cero Porque te vende Una talla cero Sino que también Hay un montón de productos Para adelgazar Hay un montón de productos Para subir de peso Más a muscular Entonces se trata De una industria global Claro Todo menos hacer ejercicio Pues también Hacer ejercicio Es una gran industria Sí Porque ya Han proliferado Todos los gimnasios Claro Los estilos de gimnasio El estilo O sea, el tipo De gimnasio Los estilos Claro, pilates Crossfit Powerplate O sea, hay un montón Y carísimos Cada vez más Y tienes toda la razón Digo, uno Uno no se pone a pensar De pronto En toda esta Gran industria Pero es de todo Pero son pastillas Pero son masajes Pero son Este, máquinas Pero es liposcultura Pero es liposucción Es que no ha habido Es como que no ha habido Un control Exactamente No piensas Mariana Que no ha habido Un control O sea, no un control ya No, un control gubernamental Donde tenga que mediar Para que estas cosas No borren a las personas Porque realmente Las borran mentalmente Psicológicamente Claro Físicamente, ¿no? Y las convierten En otra cosa Claro Entonces, esa ganancia Ese mercantilismo Que pues también Ahí va la mochada Para los gobiernos Para que hagan el silencio Ya, ya va a empezar Mi justicia Así, para que hagan el silencio Y dejen que las cosas Caminen No importando La salud de los pueblos Justo eso fue el trabajo Que hizo la comunidad de Madrid ¿No? Como empezar a A ver cuáles eran los mensajes Que estaban haciendo Los comerciantes Empezar a ver cuáles eran Los mensajes que tenía En la industria de la moda Distintos actores Y empezar como a Decidir ellos Que era lo correcto Y un poco a depurar ¿No? A depurar, exactamente Los productos Milagro Por ejemplo O sea, ¿cuántos no nos acordamos De haber visto el jabón Con el que te bañabas Y bajabas de peso Dos centímetros ¿No? O sea, que son cosas que No tienen una lógica Ni siquiera Pero bueno Ahí estaba la gente comprando ¿No? Y al final También se trata un poco de eso De cuidar a la gente De no ser engañada Y pues fraudulenta Claro De dar una información Un poquito Más certera Real Que puedan decir A ver, esto no está bien ¿No? Y todo fuera como un jabón Porque un jabón Que tanto puede hacer daño Todas estas pastillas Todas estas anfetaminas Sí Que uno se mete Y que se inyecta Por ejemplo Yo he escuchado N cantidad De la inyección Que para bajar el gordito Así es Son estas cosas Que te metes Que ni siquiera Te las pone un doctor Que yo digo ¿Cómo puede ser Que llegues a un spa Y te dejes inyectar? ¿Quién sabe qué cosa? Me parece cosas Es gravísimo Y eso que no sabes A dónde va Perdón Porque son cosas Primero Que no sabes Lo que te están inyectando Primero Segundo ¿A dónde va ese producto? ¿A dónde va ese producto? Al paso del tiempo A fuerza Tiene que canalizar O a través del hígado O a través de los riñones Y la persona Pues dice Bueno, ¿qué pasa? Y empiezan los relojes A descomponerse ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? Por esa falta de información También el tema mental Que te ocasiona una adicción El producto O sea Voy a ponerte un ejemplo Hay un té El té de malva Te lo tomas Cuatro horas después Te dan unas ganas increíbles De ir al baño Y obviamente Que vas y sacas Todo lo que tenías En mucho tiempo ¿No? Entonces sí te sientes Mucho más ligero Mucho más delgado Y obviamente Que esa sensación La quieres reproducir Y reproducir Y decir Estoy bajando más de peso Y estoy bajando más de peso Y terminas cayendo En este tipo De trastornos Y de conductas ¿No? O sea Creo que aquí Rescato la idea principal Que es También hay una desinformación Impresionante En cuanto a Qué es lo que está bien comer O qué es lo que no está bien Y también representa Una industria O sea No podemos comparar El precio De lo que cuesta Tener una dieta normal A lo que cuesta Tener una dieta orgánica Totalmente ¿No? Y qué es lo que empiezas a hacer Empiezas a restringir Tu alimentación Con lo que consideras Que es correcto Y dices Bueno, es que yo no como Más que orgánico O no como más que crudo O no como más que esto Esto y esto Y empiezas a restringir Y sin querer También estás como cayendo En ese En ese En esa pequeña línea delgada ¿No? Yo creo que ahorita Mejor que nadie El doctor Podría explicar un poco Porque hay un trastorno Que es la ortorexia Que va más o menos por ahí Por el tema de ¿Cómo es doctor? El comer sano La ortorexia es comer sano Ok Este Lo que sucede Es que el comer sano Ustedes estaban hablando Antes acerca de una audición Anterior Sí En la cual se hablaba De vegetarianismo No lo mencionaron Pero supongo que Era veganismo Era veganismo Sí Nos hablan como de todas Estas Estas líneas ¿No? Como se inclina la gente A comer o pura grasa O pura carne O pura O sea Sin contar con los otros elementos Exactamente Es muy frecuente Que cuando se pregunta ¿Qué es una alimentación sana? Pues una alimentación balanceada Completa Bueno Entonces ¿No? Me quitaron Entonces estoy mal Ah bueno Pero es muy frecuente Que cuando se pregunta ¿Qué es una alimentación sana? Se conteste frutas y verduras Por supuesto es incorrecto Es que yo Es que sabe que doctor A mí me gusta mucho la carne Yo no la puedo aislar De mi dieta Porque a mí sí me gusta mucho la carne Debo confesarlo Pues yo igual Sí A mí deme mi carne y mi ensalada ¿No? Y yo O y una fruta alternativa Pero mi carne y mi ensalada Es lo que me mantiene Un buen plato de verduras A mí me encanta Pero con un buen trozo de carne Pues hace falta efectivamente Comer en forma equilibrada Claro Comer todos los grupos De alimentación necesarios Y comer de todo Estaba hablando Daniel Acerca de la restricción Y hablábamos acerca de la ortodoxia Efectivamente El comer sano Este El comer lo mejor Si ya ve exactamente Ortorexia Este Conduce a Por un lado Gastos económicos muy altos Porque como bien decía Danielo La comida La orgánica Es mucho más cara Que la comida habitual Claro Entonces Se gasta también en eso Se publicita Por supuesto Pero además Lo que a mí me parece Importante Y lo estaba pensando Cuando ustedes hablaban De esa audición anterior Es que Con frecuencia Eso aparece Como un motivo Para restringirse Entonces Conduce Justamente A la anorexia Ok Por ejemplo Muchas pacientes Han llegado a nuestra clínica Diciendo que eran vegetarianas Y en realidad Bueno Si decían que eran vegetarianas Inclusive Unas pocas Eran vegetarianas Por cuestiones Ideológicas Por ejemplo No maltratar animales Pero Muchas de ellas Eran vegetarianas Por no comer Ciertos grupos De alimenticios No comer carne No comer lácteos Etcétera Entonces Bueno Sí Efectivamente Ocupaban Su vegetarianismo Únicamente Como excusa Para restringirse La restricción La restricción Es uno de los problemas Fundamentales La restricción Es justamente Una de las formas Importantes De la anorexia Una anorexia Restrictiva En la cual se comen Se van eliminando alimentos Y anorexia purgativa En la cual se elimina Lo que se come Presuntamente de más Y entrando un poquito Digo Más este Más en el tema Psicológico Esta restricción Es un poco Una flagelación Un poco un castigo O no tiene nada que ver con esto Pues yo lo que diría Es que Es una especie De muerte lenta Claro O sea Las pacientes En la medida En que no comen Se van a morir En la medida En que comen mal Se van a morir O en la medida En que comen Excesivamente También O sea Son enfermedades mortales Pero aparte Yo diría que Es una Una forma De Bueno Es una interpretación Digamos ¿No? Una forma De maltratarse Y una forma De De algún modo Suicidarse Exactamente De no vivir Entonces Entonces busco El camino Bueno Con frecuencia Efectivamente Aparecen ideas De suicidio En el ámbito Del trastorno De alimentación Sí Porque además Me imagino Que el cerebro Al no recibir Las proteínas O los hierros Lo que contiene También empieza Con un Con un término De desorganización ¿No? O sea De Alguna situación Interna Que hace Que la voluntad De la persona Este 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 muerta O sea Este Que no pueda Superar esa parte ¿No doctor? A mí me parece Que con esto Pasa como Con ciertas adicciones Hay dos formas De pensar El trastorno De alimentación Era lo que iba Un poco Puede ser Un tema Un poco De adicción ¿Cierto? A ver Yo voy a plantearlo En dos En dos términos Por un lado Se puede considerar Como adicción Y en consecuencia Incurable Y efectivamente Es una de las líneas De pensamiento Por otro lado Se piensa En términos De enfermedad Y en consecuencia Curable Nosotros Estamos en la segunda Posición O sea Consideramos Que es enfermedad Y en consecuencia Curable Y de hecho Hemos atendido Alrededor de 3500 pacientes La mayor parte De ellas Recuperada ¿Wow? Podemos hablar De curación No inmediatamente Al cabo de siete años No siete años De tratamiento Sino siete años De espera Cuando desapareció El problema Nosotros lo consideramos Ya curable La adicción No es curable Y en consecuencia Permanece Eternamente Si lo pensamos Como adicción Podemos pensarlo En términos De Así como se daña Una Una persona Con anorexia O con bulimia Que vomita Y se está jugando La vida Cada vez que vomita Porque efectivamente Se puede morir Por dos o tres motivos Pero sigue vomitando Aun cuando lo sepa Podemos pensar También en el fumador También se está matando Y sigue fumando Claro Claro O el alcohólico O el alcohólico Exactamente Sí Que era un poco Lo que yo decía ¿No? De es un poco Un autocastigo Puede ser Un llevarte los límites Estoy o prestenme Atención ¿No? Aquí estoy No me están Este prestando atención Varias de esas cosas ¿No? Claro En fin Lo que sucede Es que se trata De caso por caso Claro Cada uno es específico Por supuesto Por supuesto Ahora por ejemplo Hay detalles Eso me toca En semanas anteriores Esto Que hay una niña No la conozco yo Es sobrina de una señora Que toma mis clases Esto La niña Me comentó Venía Dice He notado Que cuando vamos a comer De veces Generalmente Se va al baño ¿No? ¿Tú qué opinas? Justicia Dije Bueno cuidado Porque ahí Si le Préstale atención ¿Cuántas veces sucede eso? Si hay eso ¿Qué quiere decir Que hay una costumbre? Bueno ¿Qué pasa? El papá de la niña Es obeso El abuelo Es obeso La mamá Es una gente Que no es obesa Pero Tiene una serie De distractores Ahí Que bueno Entonces A la niña No le prestan La atención suficiente Ok La chica Ella El papá Decidió ponerse Una Sí ¿Y qué crees Que hace la niña? Le pide a la mamá Que le ponga Para ella No engordarla No bueno No bueno Entonces Allá va la mamá Dije Pero cómo le va a poner eso Cuando la niña Está con un sufrimiento De este tipo O sea La inconsciencia Total Están separados ¿No? Pero bueno Ni el padre Ni la madre Que está al lado Y dices Bueno Qué tremenda soledad Tiene que tener la niña Ahí te das cuenta Para que se vomite Para que haga una serie De cosas Y decir Aquí estoy Estoy pidiendo auxilio Y en lugar de darle El rescate Que tienen que darle Le apoyan Para que se ponga Como tienen dinero A ponerle la banda gástrica Y la niña Tiene 15 años Eso Hablando de edades ¿A qué edad Empiezan ahorita Con estos trastornos Daniela? Pues hay Registros de niños De 6 años Que comienzan a hacer dieta ¿No? Y justamente restricción Entonces Si estamos hablando De un problema serio Y de un problema Que cada vez Se va extendiendo más Sobre las edades Y también en los géneros O sea Hablar de anorexia En hombres hace 20 años También es algo impensable ¿No? Y ahora ya Está lo que decía el doctor Vamos a un 80% femenino Y a un 20% masculino Y como decía el doctor Ahora se está convirtiendo En un problema De salud pública Porque si ya empiezan Niños de 6 años Es que es una locura Ahora en realidad La base Ese problema Está en la familia Porque si Como dice Danilo En los niños De 6 años Los niños Habían o han tenido Un exterior Tan profuso No, pero sí Pero sí Porque de pronto Como decía el doctor Yo creo que sí Es un todo Justiciera Porque finalmente Los niños Empiezan a ver Los comerciales Desde Ah, eso sí Hacer, ¿no? Y ven estas imágenes Yo el otro día Estaba viendo con mi niña Un desfile de modas De París O no me acuerdo dónde Y mi niña decía Mamá, ¿ya viste las piernas? Dice, no lo puedo creer Nunca había visto Unas cositas así Era una cosa exagerada ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Han ustedes tenido Como fundación Alguna charla? ¿Hay algún alián? ¿Hay algo que está haciendo? Sí, sí Hicimos varias cosas Hicimos de hecho Dos foros Uno de ellos Con el Senado Y logramos últimamente Incluso, bueno Gracias a los buenos oficios De Danielo Que se declarara Un día nacional Del trastorno de alimentación ¿Verdad? Un día de lucha Contra nolex y bulimia Cada 30 de noviembre Ajá Pues hemos logrado muchísimo En cuestiones de incidencia De incidencia pública Sin embargo Queda todavía un camino Árido Por recorrer Vuelvo como a tomar Un poco el tema De los hombres Porque mucho al final Es cultura Lo que influye Sobre estos trastornos No estamos hablando De un 20% Pero sin embargo Sobre una cultura machista Que liga esta enfermedad A problemas femeninos Entonces ese 20% ¿Qué tan real será? ¿Qué tanto te atreves Tú a decirlo? A decirlo, claro O a consultarte Si justamente tienes Como toda esa connotación También venimos De una cultura machista Donde la mujer Por lo general Se tiene que ver Como algo bonito Y nada más Sí, como que Sí, nada adentro ¿Verdad? Es como vales ¿No? Un poco este Claro Y que si te pones a pensar Cómo era la sociedad mexicana Hace 40 años Así era La mujer tenía que ser buena esposa Y tenía que estar en su casa Y tenía que verse bien Para el marido Claro Entonces Hay un poco Muy poco tiempo En el desarrollo Como de nuestro Imaginario social Y Esos números que tenemos Exacto Esos números que tenemos Yo considero que se quedan cortos ¿No? Entonces Si el gobierno Tiene que apoyar Y unir esfuerzos Tanto con industria privada Como con academia Como con organizaciones De la sociedad civil Para poder lograr Un verdadero desarrollo Como dijo ahorita el doctor Tuvimos hace poco un foro Del foro salieron cosas interesantes De hecho Como fundación Nosotros queremos replicar El trabajo que ha hecho La comunidad de Madrid Lanzando un pacto social En las cuales Diferentes industrias Diferentes instituciones Se pongan de acuerdo Para decir Ok ¿Cuáles mensajes son sanos? ¿Cuáles mensajes no son sanos? ¿No? Y justamente pensando En las nuevas generaciones Lo que dices es muy cierto Un niño de seis años No tiene idea todavía De que tiene que gustarle a alguien Claro ¿No? Pero vive bombardeado Tanto por la televisión Como por Hubo un caso Bueno no hubo un caso Hubo bastantes Muy especiales Dentro de la fundación ¿No? La fundación cuando lanza Su primera cruzada nacional Contra trastornos De la conducta alimentaria Fue el primer esfuerzo Que hizo Y que se fue Literalmente Por varios estados A llevar el mensaje ¿No? Y un mensaje de prevención Lo que nunca se esperó En ese momento Porque ojo Estamos hablando De hace ¿Cómo cuántos eran? ¿Diez años? 2007 ¿No? Fue la primera cruzada Sí, 2007 En el 2007 Se pensaba Que anorexia y bulimia Eran enfermedades De niñas ricas Por lo tanto También es una enfermedad Un tanto estigmatizada Sí, claro Que decían Bueno Son enfermedades De niñas ricas Porque pues imagínate Son Para que dejes de comer Primero tienes que tener de comer Claro ¿No? Entonces Se luchaba muchísimo con eso Y lo que se descubrió Con esa cruzada Fue que llegaron niñas Incluso de comunidades Rurales Indígenas Que no hablaban español Ajá Entonces imagínate El poder que tiene la televisión Porque aunque ya no llegue El desfile de París De Victoria Secrets Claro Llega la novela Por supuesto Llega las actrices De la novela Y en la novela Te están vendiendo Toda una historia De algo Una parafernalia Que es Muy curioso Es cuando llegan amigos Del extranjero Me acuerdo una vez Que llegaron un par de amigas De Europa del Este Y me decían Oye Es que yo estoy alucinada Y le digo Por Me dice Yo pensé que en México Todo el mundo Todo el mundo era Pero bellísimo No ves a la chavita Que está de moda Ser bulímica O que está de moda Ser anorexica Entonces como yo quiero ser Como la protagonista Los niños siguen Estos Este Todas estas chavitas Que están como muy de moda Y muy cool Y pues no Porque finalmente Es una actuación Y no llegan las consecuencias Y no llegan a los límites Que puede llegar Una verdadera bulimia Una verdadera Es que ese tema Perdón Daniel Todo lo que se habla En las novelas Todo lo que se dice Es ficción Punto Sí Pero hay un tema La forma en que están escritas Mariana Cuando empiezas a leer Los textos Dices No es posible Y la gente ve La de las cinco La de las seis La de las siete La de las ocho Entonces ese texto Esa forma Que lo tienen Esa característica Todos De alguna manera Va minando Y alguno pues Les hacen Tremendo daño O sea Todo lo que entra Por el sistema Del oído Es muy delicado Y hay otro factor Súper importante El internet O sea En las cuestiones De las edades jóvenes El internet Antes los casos De anorexia y bulimia Tenían un Un avance Mucho más lento Ahora hay una cantidad De páginas Pro anorexia Y pro bulimia Que pueden entrar Cualquier niño O sea Los niños ya de primaria Tienen acceso En internet Tremendo Las tablets Te pones Buscas Es la cosa más fácil También de encontrar Y hay comunidades Donde los mismos niños Se van ayudando Para Oye Yo te doy el tip Para que engañes Yo te digo Cómo puedes bajar Y ahí ocurre Un descontrol Un descontrol impresionante Un descontrol impresionante Y en edades jóvenes Porque en edades más grandes Digo Pues no se da tanto Así Claro Claro Pero bueno Precisamente por eso Tenemos aquí A la fundación Ellen West Vamos a ir a un pequeño corte Para regresar Que nos expliquen bien Cómo podemos Acercarnos A la fundación Y que podemos hacer Para prevenir Todos estos desórdenes alimenticios Perfecto Nuestra red social Es mi justicia En facebook De locas enamoradas Y en twitter Arroba enamoradas tv Daniel Las redes sociales De la fundación En facebook Ellen West México Y en twitter Arroba Ellen West MX Y sus teléfonos doctor Los teléfonos De la fundación 58 12 12 08 70 O 58 12 08 77 Y si se quieren Comunicar directamente Con usted 55 5100 2943 Pues ya regresamos Con mucho más De la fundación Ellen West No se vayan Locas enamoradas ¡Gracias! 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 Oigan, qué bueno que siguen con nosotras y vamos a hablar ahora sí de la fundación, doctor. ¿Cómo nace esta fundación y hace cuánto nace? Nació hace 18 años y su nombre se deriva de una ex paciente del doctor Vince Banger, Ellen West, que no fue ni correctamente diagnosticada ni correctamente tratada. En esa época no se conocía nada de esto y que finalmente se suicidó. El doctor Ellen West tuvo acceso a sus memorias y tuvo la generosidad de publicarlas con anuencia de su familia y en función de eso la directora de nuestra fundación, que es la doctora Arecelia Spuro de La Portilla, director y fundadora, decidió plantearse algo así como que nunca más volvió a ocurrir lo que le ocurrió a Ellen West y nos adoptamos, ella misma adoptó, yo me integré un poco más tarde, el nombre de Ellen West como homenaje a esta primer paciente que no pudo ser salvada. ¡Guau! A partir de eso hemos atendido a 3.500 pacientes aproximadamente, de las cuales la mayor parte se recuperó. El proceso en la clínica comienza con, bueno la clínica es parte de la fundación, el proceso en la clínica comienza con una evaluación, que es una evaluación psicológica, una evaluación nutricional y cuando es necesario una evaluación psiquiátrica. A partir de esa evaluación tomamos nosotros contacto con la problemática de la paciente o del paciente, en realidad tenemos mujeres y hombres, aunque más mujeres, y se les indica un plan de tratamiento. Ok. El tratamiento consiste en caso de internamiento, en talleres que son impartidos por psicólogas o por nutriólogas, talleres que tratan acerca de problemas vinculados con el trastorno de alimentación, como por ejemplo comida-cuerpo o esquema corporal, y problemas de la vida en general como son autoestima, codependencia, etc. En los talleres de nutrición, en esos talleres se aprende, le aprenden a las pacientes, y cuál es el valor y la necesidad de cada nutriente. Y bueno, aparte tienen sesiones individuales y sesiones grupales. Ok. ¿Dónde se encuentran físicamente ustedes? En Coajimalpa, sobre la carretera México-Toluca, en el kilómetro 20.5. Me gustaría compartirles, tomando un poco lo que les contaba el doctor, una frase de Ellen West, para que dimensionemos como la gravedad del problema. Ella en su diario escribió, dos cosas me torturan, el hambre y el miedo a engordar. ¿Se imaginan lo que debe ser vivir eso? Qué contrapostura, ¿no? Ajá. Entonces, sí son problemas como muy graves, infiernos realmente. Claro. Y pues bueno, estamos aquí para... Para ayudar. ¿A partir de qué edad pueden ir? A la fundación, cualquier edad. Lo que sucede es que nosotros ahí evaluamos si va a ser internamiento o va a ser tratamiento ambulatorio. Pero hemos tenido pacientes internas desde los 9 años. Ok. ¿Tiene algún costo los tratamientos? Sí, tienen costo. Ajá. Y también tenemos una fundación en la cual procuramos que nadie quede sin tratamiento. Ok. Buscar fondos para las personas que no pueden pagarlo. ¿Hay algún apoyo por parte de alguna entidad del gobierno? No, recibimos donativos. No, por parte del gobierno no. Nada. No. En algunos casos el DIF, por ejemplo, pagó algún tratamiento porque el DIF no lo ofrece. Entonces, bueno, nosotros hemos tomado pacientes a los cuales, bueno, les hemos cobrado una cantidad mínima para que el DIF pudiera pagarla y el DIF pagó. Pero hubo, por lo menos un caso que yo recuerde, que pagó el Issste, el Seguro Social, no recuerdo que haya pagado. No, no sé. Y no existe en realidad apoyo gubernamental. Es uno de los problemas. Es que como que está mirado desde un punto allá distante, ¿no? No es una cosa que es un problema social. A ver, es un problema de salud. Esto acaba de ratificar como una enfermedad, ¿no? La ley. Bueno, ¿está ya ratificada? Yo creo que estamos en esa lucha. No estoy demasiado seguro. Ah, sí. Como enfermedad, sí. Sí. Como problema de salud pública todavía no, pero sí como enfermedad. Ok. Lo cual ya es un avance, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahí a lo mejor ya se abre esa brecha para que puedan abrir. Y, efectivamente, hemos construido junto con el gobierno, sobre todo con el Senado, hemos constituido espacios, como por ejemplo uno de los foros, que fue hecho justamente con el Senado, y lo que hicimos en el… ya no recuerdo… exactamente al lado de… en Frente de Bellas Artes, ¿recuerdas? En Frente de Bellas Artes. Que nos constituimos como parte de un grupo dirigido por una senadora o una diputada. Sí, ese fue un foro en el Senado que lo que… Ah, el segundo foro. Claro, que lo que tratamos ahí fue como empezar a abrir brecha para hablar con distintas instituciones, o sea, fue un foro que estuvo dividida, primera mesa en académicos y docentes, la segunda mesa fue cultura, arte, que el arte también tiene muchísimo que ver, o sea, la danza… Por supuesto. La gimnasia, el deporte. Claro. Y ahí terminamos con industria de la moda y publicidad. Ok. Pero eso vamos… lo que estamos esperando es abrir como brecha hacia ese punto. Un poco tomando de lo que mencionabas de los apoyos gubernamentales, el tratamiento realmente es un tratamiento muy costoso y pues que sí estamos muy abiertos como fundación a recibir donativos tanto de industria privada como de donantes particulares. Cualquier persona que quiera apoyar a la causa, por favor que… Sí, pero ahí van a aparecer las plecas, ¿no? De dónde se pueden comunicar por si quieren también tanto pedir informes, si tienen algún paciente, alguien conocido… Claro. Si quieren hacer donativos, ahí aparecen las redes sociales para comunicarse con ustedes. Me hablabas un poco de cruzadas, ¿cierto? Tienes este tema de… van y hacen pláticas o hacen… Sí, sí, sí. También hacemos la invitación abierta a cualquier institución educativa que guste como tener un poco de información o prevenir desde… Dan charlas. Exacto. Charlas, talleres, actividades culturales en torno a anorexia y bulimia, pues nosotros estamos mucho más que dispuestos a llevar este mensaje. Buenísimo. ¿Algo que tengan próximamente algún foro, alguna plática? No, de momento, ahorita no tenemos ningún foro, ninguna plática, pero bueno, en cuanto lo tengamos, con mucho gusto… Bien, a deciros, claro, y de todas maneras, bueno, ahí están, como les dije, las redes sociales, los teléfonos del doctor. Desgraciadamente, como siempre, el tiempo pasa volando. Vamos a nuestras conclusiones, mi justiciera. Básico es que la familia le preste atención a la familia, ¿sí? Hay cosas que ocurren que por estar distraídos o en otras cosas, las pasamos por alto. Y generalmente eso ocurre con el tema de los niños, ¿sí? Por favor, préstenle atención, porque tanto la bulimia, como decía el doctor, como la anorexia, lleva a la muerte. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soylajusticiera.g Danielo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Algún comentario final para cerrar con esto? Pues no, solamente el ponernos al servicio de toda la población. Y pues bueno, cualquier persona que necesite ayuda, que por favor se acerque a nosotros. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotras. ¿Sus conclusiones? Bueno, pues yo te invitaría a que sean muy cuidadosos, como estuvimos diciendo aquí, porque el problema es grave y es curable. Entonces estén atentos a qué es lo que sucede con sus hijos. Estén atentos a qué es lo que sucede con ustedes mismos en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier posición social, porque esto no respeta ninguna de esas cosas. Y en caso de necesidad yo les pediría que acudan, acudan a un... por lo menos a una consulta. Ok. Una consulta, una evaluación, para poder asegurarse de que las cosas están bien. Claro. Y si no, resolverlas. Por supuesto que aquí tenemos a la fundación, se pueden acercar. Y yo les digo que hay que predicar con el ejemplo, mamás, papás, si ustedes están bien, sus niños van a estar bien. De verdad, hay que estar muy conectados, hay que estar muy atentos, porque hay demasiada información mala, desgraciadamente. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las ocho de la noche con otro tema seguramente muy, muy interesante. Los queremos. Bye. Comuníquense con la fundación. Chao.